Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Valverde y hoy día, hoy día no... Hoy día no voy a compartir información sobre lo que necesitas saber de tu skin care. Hoy día simplemente va a ser un video para echar plática, para estar tranquilitos, para pasar el rato. Voy a hacer un Get Ready With Me, pero solo de pelo, porque ya me maquillé. Porque todavía no estoy lista para aparecer frente a cámara sin maquillaje en la cara. Así que vamos a hacer uno de pelazo. De pasadita voy a ir haciendo como unas preguntas ya. Unas preguntas me encontré en internet porque no me dio tiempo de hacer como esas... La cajita de preguntas y eso, nada, porque la verdad es que el video se me ocurrió hace poco. Ayer me corté el cabello yo sola. ¿Qué tal? ¿Me quedó bien? Yo creo que sí. O sea, no es la primera vez que me corto el cabello yo sola. En pandemia tuve la necesidad de aprender a hacerlo y la verdad es que me ha quedado bonito. Como que ya estaba tan largo, estaba sin forma, que ya los rulitos como que se habían perdido totalmente. Así que, bueno, ya los recuperé un poco. Yo recuerdo que... Ay, ya empezó la plática, por si acaso. Ya empezó la plática, ya voy a empezar a arreglarme el cabellito. En TikTok, alguien me preguntó, ¿cómo te haces tus ondas? Y al final como que es que yo no me hallo en TikTok. ¿Ok? Todavía no encuentro mi formato, todavía no encuentro mi vibra ahí. Estoy mirando por acá porque acá está el espejo, perdón, lo siento. Como que no me hallo. Tengo ahí un formato que es básicamente en el que comparto los videos de acá de YouTube. Con ese me va bien, no me quejo. Pero, o sea, sí quisiera hacer más contenido así como respondiendo preguntas. Pero no sé, no me hallo. No le encuentro también el ritmo al Tok Tok. Como que no... Me siento rara. Aparte mi cámara graba raro con el TikTok. Creo que no se llevan bien. Y ya... Ay, no sé. Me olvidé de peinar. Un ratito. Ya. Ya he vuelto. Entonces, este... Te decía, ¿no? Que no me hallo en TikTok. Si ves a alguien como que... O un formato de video así que tú digas... Este va con la personalidad de... De la Natalia. Soy Natalia, perdón. Es que a mí me dicen... Nataniel, Natali, Nati, Nat... Natalia. Mi abuelo me dice Natalia, por ejemplo. Me han dicho Natividad también. Todo lo que rime, me dicen. Por eso es que yo tengo tantas personalidades también. Ay, mi cabello está suavecito, de verdad. Córtense el cabello ustedes. Aprendan a cortarse el cabello solitas, solitos. Ya, mira. Es que yo tengo una experiencia. Me fui a cortar el cabello desde una peluquería. Y me lo cortaron con envidia. Y eso es algo que no... No... Ese chico no lo va a poder negar. Porque, ¿sabes lo que hizo? Agarró la tijera, la que entré saca. Y me la agarró de raíz. De raíz me empezó a entresacar así con cólera, ¿ya? Y yo... O sea, yo solo miraba así de que... ¿Qué estás haciendo? O sea, me quedé callada. No podía hablar. No sé qué me pasó. Que no me pude quejar porque yo me quejo. Siempre me quejo. Pero... O sea, me quedé en shock. Porque yo ya me había cortado... Eso fue de mis pininos cortándome el cabello. Agarré y me lo corté así recto. Y me lo corté chiquito. Porque en ese momento yo lo quería chiquito. Y luego le dije a mi mamá, mamá, llévame a algún lugar para que me lo arreglen. Porque está solo así como... No tiene forma. Entonces fuimos a este lugar. Y el pata me dijo, sí, 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 yo lo arreglo. Sí, sí, sí. Siéntate, siéntate. Me senté, me empezó a cortar todo bien. Me dijo, voy a entresacar. Y yo como no sabía, le dije, ah, bueno, ya. Y creo que ya lo habían hecho antes. Pero... Porque es con esa tijerita que tiene como un peine. O sea, no corta todo. Sino como que corta algunos pelitos. Entonces, siempre me habían hecho como que en las puntitas, una cosa así. Entonces, ya, normal. Pero este pata empezó. Empezó a meter así por acá. Y estaba renegando en el teléfono. Y mientras discutía, mamá, metía tijeras así. Y mi mamá se había ido para otro lado. Y yo estaba así en shock, viendo como él me destruyó toda la cabeza. Terminó de cortarme. Y ya, yo estaba muda. O sea, solo fui con mi mamá. No podía hablar. Yo no podía hablar. No sé qué me pasó. Fue verdaderamente un trauma. Fui con mi mamá. Y solo la miré. Y los ojos se me pusieron llorosos. Porque yo sabía lo que este pata me había hecho en la cabeza. O sea, yo lo podía sentir. A pesar de que ella me estaba... Ah, no. Ni siquiera me estaba viendo. El pata me tenía como de costadito. Él sabía lo que estaba haciendo. Y solo la miré así. Y me puse a llorar. Y mi mamá ahí se dio cuenta. Y empezó a hacer el show. Porque mi mamá para... Ay, mi mamá para show. O sea, para quejarse también es otra. Yo le he sacado eso a mi mamá. Y ni siquiera tanto. Mi mamá cuando se queja, se queja. Porque si ella está pagando... Es que así debe ser. Si tú estás pagando por un servicio, debes exigir que te den un buen servicio. Ay, no, pero ya, bueno, pues... Así que sea. No, 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 no. No. A mí me haces bien. Bueno, en ese momento mi mamá estaba totalmente distraída. Mientras me estaban dando el servicio. Pero bueno, ya... No pagamos. Porque de verdad que me quedó terrible. Yo salí de ese salón y me puse a chillar como si me hubieran cortado un brazo. Porque, no sé, me quedé muy traumada en ese momento. Y mi mamá no sabía qué hacer. Así que llamó a su amiga. Su amiga dijo, bueno, tal vez le podemos poner extensiones. O sea, para que veas la gravedad del asunto. Quedó muy mal. Quedó muy, muy mal. Tal vez tengo fotos de cuando ya estaba un poquito más largo. Sí, creo que sí. Le voy a pedir a Roche. Porque luego de eso, después de un buen tiempo que ya mi cabello más o menos se recuperó. Me fui de viaje con mi mejor amiga. Nuestro primer viaje es salas. Y como adultas independientes creo que teníamos 17, creo. O no. No, ya teníamos 20. Ya me acordé porque en ese viaje... En ese viaje hay unas anécdotas. Si quieres te cuento. Te cuento. No. Sí. No sé. Es que ese viaje lo fue. Ay, una locura. No, pero también estaba tranquila. Tampoco, tampoco tanta locura. No, no, no te imaginas tanta cosa. Ah, entonces luego ya. ¿Qué quiero que te dé? A las fotos, ¿no? Ya por aquí las fotos. Por aquí la... Ay, se me quedó. Ya. Ya me olvidé de que estaba hablando. Bueno, ya. Entonces aprendí a cortarme sola. Ah, ya. Que aprendas a cortarte sola también. Ah, perdón. Me estoy quemando el cabello. Ya me eché el protector de calor. Pero... Mentira, ¿no? Mucho, no. Entonces es mejor que aprendas a cortarte tú el cabello porque tú sabes cómo te gusta. Este... No es tan difícil, ¿ah? De verdad que no es tan difícil. Yo aprendí en YouTube. O sea, para cosas así de... Una cosa práctica, pues, ¿no? A mi hermano también le he cortado el cabello con videos de YouTube. Y le ha quedado bien. Pero es fácil. Y... Ah, y te decía lo de la envidia. O sea, obviamente tú lo vas a hacer con amor y el cabello te va a quedar lindo. A mi amiga también le corté. A Danae. No sé si la conoces. No sé si la has visto en mi Instagram. Creo que no. Pero bueno. A ella también le he cortado. Y le ha crecido bonito. Como que siento que tengo buena mano. Siento que tengo buena mano, la verdad. Eso es verdad. Es que yo las cosas las hago con amor. A veces parece que no, ¿ya? A veces parece que las hago desganadas. Pero mira, mira, mira ese relué. Esto no estaba. Pero gracias a mi mano. Ay, ya. Ya me estoy perdiendo en el orden. A ver, espérate. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿De atrás para adelante? ¿De adelante para atrás? Ya. Empecemos con las preguntas ya para no desviarme. ¿Tienes algún sueño frustrado? La verdad es que no, Alessina. No. Tengo metas. Pero sueños frustrados la verdad es que no tengo. Es que yo me he dado cuenta justo con lo de mi cabello. Ayer reflexionaba, ¿no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te podías esperar ahí en la peluquería? Porque ayer yo quise ir a la peluquería, quise ir al salón y estaba cerrado. Entonces, como yo ya se me había metido en la cabeza cortarme el cabello, yo no me voy a poder dormir sin cortarme el cabello. Así que, este, me corté yo sola. Y eso me pasa con todo. O sea, a mí se me mete una idea y literalmente la idea se apodera de mí. O sea, me consume si es que no la hago. Y me ha pasado con ideas que he tenido, con cosas que he querido hacer y que no he hecho. Cuando no las hago me vuelvo la persona más infeliz en el mundo. Me da mucha tristeza. No sé, como que me siento fastidiada. Siento que me estoy fallando. Si se me mete una idea en la cabeza, la tengo que hacer. La hago. Busco la manera de hacerla. Busco como sea. Y no importa si el resultado no sale como yo esperaba o no sé qué. La cosa es que ya lo hice. Ya me saqué esa idea. Ya no me está como persiguiendo. Ya no está atrás de mí diciéndome, hazla. Porque de verdad que, este, me pasa eso. Cada cosa que se me ha metido en la cabeza hacer, la hago. Por eso es que no tengo como nada frustrado, ¿me entiendes? Me frustro. Desde que nace la idea empieza mi frustración. De que ¿por qué no la estás haciendo ahorita? ¿Por qué no la estás haciendo ya? Y no puedo vivir con ese sentimiento. Así que tengo que hacer cualquier cosa. Por eso también empecé en YouTube. Yo me moría de miedo. Pero algo me dijo, hazlo, 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 hazlo. Y busqué. O sea, yo ni siquiera tenía la cámara, ¿me entiendes? Yo no tenía la cámara. Tenía un pánico hablar a las cámaras. O sea, mi hermano sabe, la primera vez que yo me grabé frente a una cámara, lloré. Lloré y me puse a chillar porque de verdad que tenía, tenía tanto pánico. No sé de qué, la verdad. O sea, pero ya, busqué la manera. Busqué cámara, le dije, ¿sabes qué? Préstamelas. Y no me la querían prestar. O sea, sí, al inicio me la prestaron, pero luego ya como se hizo más constante todo el tema, me dijeron, este, a ver, creo que ya te voy a cobrar. Así que ahora me alquilan la cámara. Y así, o sea, mira, eso de la que quiere puede, es verdad, es verdad, porque te la tienes que buscar, te la tienes que buscar para hacer las cosas que tú quieres. O sea, las oportunidades, te las buscas. Y si te llegan, uy, una bendición. Pero la verdad es que las oportunidades muchas veces te las tienes que buscar tú. Eso también hice con mi marca, Lucina. Uy, si vamos a entrar al tema de la marca, creo que eso va a ser otro video aparte porque no sabes todo lo que yo estoy pasando para sacar esa marca delante hoy. Sobre todo en temas de trámites, de papeleos, de cosas de adultos. Ay, no la ponen fácil acá. No sé si así es en todos los países. O tal vez aquí es más fácil que en cualquier otro país y yo me ando quejando. Pero sí, mucha gracia, mucho que... mucho trámite. Más en mi rubro que es cuidado de la piel, pero... Pero ahí vamos, ahí vamos, todo va bien. Todo va, todo va marchando. Género musical favorito. La verdad es que no tengo. Escucho de todo, literalmente escucho de todo. La última vez, para el cumpleaños de mi mejor amiga, le hice acá un pequeño karaoke. Literalmente éramos cinco personas, pero nosotros estábamos en concierto. En concierto estábamos. La pasamos bomba, te juro. Pusimos de todo, ¿ah? Pusimos desde cumbia hasta rock. Ahí hubo de todo, hubo para todos los gustos, para todos los públicos. Mis vecinos no se pueden quejar. Fuimos muy variadas, pensamos en todos. También cantamos algunas canciones de antaño. Hubo una canción de mariachis, porque sabemos que tenemos vecinos de edad, ¿no? Oye, nos quedamos hasta bien tarde. Hace tiempo que no. O sea, literalmente desde... No, te iba a decir desde pandemia, pero es que yo ya estaba guardada incluso antes de que empezara pandemia. Porque yo me di la vida de casada, ¿no? Ay, de verdad. Uno se inventa sus historias en la cabeza y luego se arrepiente, se arrepiente. Pero bueno, yo no salía ya a fiestas. Mis amigas sí, pero yo ya no salía. Y esa vez sí nos metimos la juergada. El juergón. Ah, ya, que sí. No, no tengo género favorito. O sea, si tú buscas en mi Spotify ahí en las guardadas. Porque solo uso Spotify, ¿eh? ¿Qué otras cosas usan para escuchar música? Por ahí déjenme los comentarios para revisar. Tengo reggae, tengo reggaetón, tengo electrónica, tengo rap, tengo trap. Creo que tengo hasta country, o sea, una cosa muy variada. Una chica muy versátil. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué país quieres visitar? Italia. Italia. Ese es mi sueño. Si hay un sugar por aquí que me esté viendo. Que me quiera llevar a Italia. Ay, yo le voy a agradecer mucho. O sea, de verdad yo voy a ir. No sé cuándo voy a ir. Sí, pero es una de mis metas de vida. Estar en Italia, en un... No sé, ¿cómo se llaman esas casitas que están al costado del viñedo? Tomándome un vino en el atardecer, con queso. Esa es mi historia, ¿no? Esa es la historia que yo me he planteado en la cabeza que voy a vivir. No sé cuándo, pero... Ay, algún día. Tu mayor miedo. Ay, yo le tengo miedo a muchas cosas. La verdad es que sí, sí soy un poco miedosa. O sea, los insectos les tengo miedo. Uy, los temblores. Yo vivo... Yo vivo en una zona donde tiembla mucho. O eso creo yo. Tiembla cada rato. Como que la gente ya está un poco acostumbrada, pero yo no me acostumo. O sea, de todas maneras, como que solo... Yo solamente he vivido un terremoto. Que no sé si eso sea lo normal para la gente, pero... Yo solamente he vivido un terremoto. Mi papá ha vivido como tres. Tampoco es que pasen a cada rato, ¿no? Pero no sé, me da miedo. Siempre hay como temblorcitos para cambio de temporada. Mira, por ejemplo, ahora en otoño... No. ¿Qué es esto? Primavera. Aquí ya es primavera. Hubo un temblor un poco fuerte. Sí fue fuerte. Fue aquí nomás en nuestra costa. En la costa de Lima. Un poquito más para adentro. Porque te mandan pues la información, ¿no? Del temblor. Y este... Ay, perdón. Lo siento. Mi peine tenía mucho pelo. Una disculpa. Yo no soy así de cochina normalmente. Solo que estoy muy en confianza aquí. Ese fue fuerte. Perdón. Me pica la nariz. Ese estuvo fuerte. Siempre es así. Como que empieza a temblar. Y yo no espero que termine. Yo empieza... O sea, yo lo escucho. Yo lo escucho y ya me estoy poniendo los zapatos. Empieza a temblar. Yo ya estoy como por el segundo piso. Pero eso sí. Es que uno puede tener pánico. Pero tiene que estar concentrado también, ¿no? Porque luego también por eso hay muchos accidentes. ¿No? La gente se paniquea. No sabe qué está haciendo. Y luego bájalos por las escaleras y te falla la pierna. Entonces, no. Tú... En tu pánico tienes que concentrarte. Yo me concentro mucho en bajar las escaleras. Rápido, pero... Pero firme. Firme porque yo no me voy a morir por rodar por las escaleras. No, 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 no. Aparte, si me caigo, interrumpo a mi familia cuando esté bajando. Y luego... Luego me van a tener cólera. Entonces, yo sí bajo. Trato de bajar calmada. Bajo rápido, pero bajo concentrado. Y me olvido de todo el mundo. ¿Y sabes qué me ha pasado? Que ya le pegué ese miedo a mis hijos. A mi gato. A mis gatos. Porque soy mamá de dos gatitos. Ya les pegué ese miedo. Antes como que ellos normal, ¿no? Tiembla de que... Bueno. Y me veían corriendo así de que, ¿qué tiene? Pero ahora ellos también corren. Porque los miedos son aprendidos. Eso es algo que tenemos que entender. Los miedos son aprendidos. Tus miedos no son tuyos. O sea, sí te pertenecen. Pero como que son aprendidos. No sé si me entiendes. Los puedes desaprender. Ya. Otra pregunta porque ya estoy entrando en muchas cosas. ¿Crees en Dios? Vaya. No, mejor me voy a saltar esa porque aquí nos vamos a demorar mil horas en lo que yo te explico mi sistema de creencias, de verdad. Es una cosa muy loca. Es una cosa muy, muy loca. Que no sé si todos estamos listos para escucharlo. Ni siquiera yo sé si estoy lista para explicarlo. Pero, o sea, así de que en Dios, el de la religión, no creo. ¿No? Que creo que es la típica de ahora de nuestra generación. Bueno, de mi generación. Es decir, como que no creo en la religión, pero sí creo en algo que es superior a nosotros. Ay, ya me, ya me, ya me cae el cabello. Ay, no. Si me corto el cabello chiquito, ¿tú crees que me cae? Vamos a obviar eso. No lo viste, no lo viste ella. Parece como chica. Ay, ya tengo muchas canas, de verdad. Si ves canas, este, haz como que no las viste. Mira, acá yo veo tres. Y eso que no soy tan tía. O sea, solo que mi papá, ahí tiene la cuerpo de mi papá. Él es canoso desde que nació. Tiene, tiene canas. No. Y ahora tú lo ves. ¿Qué pasó, bebé? Pausa, pausa, pausa. Los hijos, los hijos. Ahí está todo. Se seguía diciendo entonces. Mi papá tiene canas desde siempre. Y ahora, ahora él tampoco está muy tío. O sea, me tuvo relativamente joven. Y este, pero sí se ve mayor justo porque todo su cabellito está con canas. No le tengo miedo a las canas tampoco. Siento que podría llevar el cabello gris. Imagíname, imagíname con el cabello gris. Yo siento que así me quedaría bien. O sea, siento que el estilo Cruella, el estilo de la, de la, ay, del Diablo Usa Prada. Ya, yo me siento así. Estoy esperando ser esa señora. O sea, quiero llegar a esa edad donde ya, ya puedo ser esa señora. Yo me estoy preparando para ser esa señora. O sea, y siento que el cabello gris va conmigo. Así que no le voy a pelear a las canas tampoco. Si me ves canas, tú vas como que no ahí. Hasta que mi cabello esté totalmente gris, ¿no? Y ya puedo ser la señora de la que te amo, ¿no? Películas románticas o de terror. Ay. La verdad es que ahora prefiero terror. Creo que de chiquita prefería las románticas. Pero luego vi, creo que se llama The Notebook. La que siempre hace llorar. La clásica, la clásica. La vi en la casa de justo mi mejor amiga Rochi. Y no sabe, no pude parar de chillar. Y desde ahí ya no veo películas románticas porque digo, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué me expongo a pasar por algo así? A chillar descontroladamente como si se hubiera muerto mi marido. Marido que no tengo. No, no hay necesidad, ¿no? Entonces ya desde ahí ya no veo. Aparte como que tienen una idea del amor un poco idealizada, ¿no? Y ya. Ya uno que ha tenido tantas decepciones. Ya no cree en esa idea del amor. Ya ni siquiera veo películas, veo series. Ahorita último estuve viendo las crónicas de el Shannara. Y chévere. Quiero que salga la tercera temporada. Tal vez, tal vez están esperando que más gente la vea. Mírala, está muy chévere. Soñé con el protagonista. Solo me voy a quedar ahí. Gusto culposo. No sé si tengo gustos culposos. ¿Qué es un gusto culposo? Un gusto que te da culpa. Ninguno de mis gustos me dan culpa, la verdad. Pero a ver, un gusto raro es que no sé si está tan raro. Porque la vez pasada estuve hablando con Justo Roche. Y ella ve lo mismo. En TikTok. Hay una sección de TikTok. Donde salen muchos videos donde revientan... Revientan granos. Y ese es mi paseo. Cómo me encanta ver cómo exprimen los granos. Oye, de verdad. Y me gusta exprimirlos también. Es muy chévere. Da mucha satisfacción. Y también me gusta ver cómo cortan las uñas. Cómo le hacen pedicure a la gente. Le quitan el uñero. Cuando le quitan el uñero. ¿Has visto? Es que a veces le sacan uña de donde... No sé. O sea, yo no entiendo cómo la uña puede ir tan abajo de un dedo. Y luego lo sacan así en bloque. Y da una satisfacción. Ay, no, Dios. Bueno, ese sería como un gusto culposo. Ni siquiera me da culpa. Solo un gusto, un gusto. Ay, no sé. Dios, no me abandones. Es un gusto... Siento un poco raro. No sé si a todo el mundo le guste. A mí me gusta. ¿Cambiarías tu look? Estoy pensando en pintarme... En hacerme reflejo, ¿ya? Porque dije, ya, rubia. No. Pero ya pasé por eso. Siento que no... Ya no quiero volver a esa etapa. Como que me... Te maltrata mucho el cabello. Digo, te maltrata mucho el cabello. Mientras estoy pasándome la plancha así como desquiciada. Pero sí, no, no. O sea, ser rubia es una tarea grande. Sobre todo si no eres rubia natural. Es una gran labor. Entonces... No. Siento que solo me voy a hacer reflejos. Como que... Un toque de brillo. Un toque de vida. Porque mi cabello en sí es bien oscuro. Entonces siento que necesito una poca de luz. Y ya, solo eso. No me voy a hacer mucha cosa, la verdad. Y ya. Se cortó. No sé en qué... En qué pregunta me quedé. Tampoco sé en qué mechón de pelo me quedé. Ay, no, sí. No lo tomes como tutorial. Esto la verdad es que no es un tutorial. Te enojas fácilmente. Un poco. La verdad es que sí, un poco. Me molestan muchas cosas. Pero estoy... Estoy trabajando en eso. O sea, de chiquita era... Era mucho ya. De chiquita explotaba. De verdad. Era como el demonio de Tasmania. Mira, es que pasé de ser el demonio de Tasmania. A luego comerme todo el enojo. Y llevo un punto en el que me paraba enfermando de la panza. Como yo sabía que me descontrolaba cuando me enojaba. Pasé a... A no. Yo ya no voy a volver a explotar. Así. Que se me pase, ¿no? Que se me pase. Si estoy molesta me voy a quedar callada. Que se me pase. Y luego cuando ya se me pase. Me voy a poder comunicar. Y luego nunca llegaba a ese. Luego cuando se me pase me voy a poder comunicar. O sea, como que ya se me olvidaba. Pero el sentimiento se quedaba ahí. No sé. Una cosa rara. Como que no desfogaba. Y... Y me enfermé del estómago. Me dio gastritis. No sé si gastritis. La verdad que ahí estoy exagerando. Sí me paraba enfermando de la panza. O sea, me dolía cada rato. Y luego fui con la psicóloga. Y me dijo... Si sientes que tienes que pelear, pelea. O sea... Grita. Grita. Pégale la almohada. Grita, ¿no? No te comas todos esos sentimientos. Porque luego tu cuerpo... Tu cuerpo los almacena. Y reacciona así como está reaccionando, ¿no? Dolores de panza horribles. Ahora siento que no reniego mucho. Digo las cosas antes de llegar a ese punto donde tengo que explotar. Si algo me molesta es de que... A ver. Esto está pasando. Así me estoy sintiendo. A ver qué le haces. Qué le haces, cómo le hacemos. A qué acuerdo llegamos. Porque esto se puede poner feo. Pero ya sé hablarlo, ¿no? Antes de llegar a ese punto. ¿Qué te da más miedo? Aliens o fantasmas. Ninguno. No me da miedo ninguno. O sea, siento que los aliens nos ven como con un poco de pena. O sea, como que somos su mascota. Porque es la verdad. O sea, si hay aliens, literalmente son más desarrollados que nosotros simplemente por el hecho de poder venir acá. Nosotros no hemos podido ir a ningún lado. ¿Me entiendes? Apenas ir de que a la roca que está al costado. Así que ellos son más inteligentes, ¿no? Y cómo eres tú con un ser que consideras menos inteligente que tú. Cómo eres con los animalitos. Eres súper compasivo, ¿sí o no? Porque sabes que no tiene tu capacidad de razonamiento. O sea, si hace algo es de que... Ya, y vas y lo arreglas y le dices, no se hace, no se hace. Pero no vas y lo matas porque, no sé, se meó en algún lado o malogró algo. No, no es así, ¿no? Entonces siento que nos ven así también como... Ay, estás malogrando tu planeta. Ya, párale, párale. Sí, siento que nos ven con un poco de pena. No sé si pena, pero así, con compasión, ¿no? No es pena, es compasión. Con un poco de ternura también, ¿no? Porque la verdad es que la vez pasada me encontré un TikTok de una chica que decía Los humanos somos muy tiernos. Y, o sea, dentro de todo lo que hacemos, la verdad es que sí. Como que nos abrazamos y nos sentimos tristes. Imagínate ver a un animalito que se abrace así cuando está triste. O que se junten para ir a terapia, ¿no? Se sientan a hablar de sus sentimientos. O sea, si te lo pones a pensar así, sí somos un poco tiernos. Entonces siento que un alien también nos miraría así de que... Sí, somos un poco tiernos. Más allá de todas las cosas terribles que hacen, tienen cositas bonitas. Y los fantasmas, es que aquí también choca con la idea que yo tengo de mis creencias, ¿no? O sea, yo siento que la energía positiva siempre es más grande que... No sé en qué parte se quedó, pero... Pero ya, casi, ya casi está listo el cabello. Lo único que hice fue cambiarme la blusa porque ya voy a grabar el video que tomo. Me estoy poniendo mi aceite, el de mi marca. Porque también, no sabes, lo que nutre el cabello. Lo deja brillosísimo, suavecito. No se siente para nada grasoso, por si acaso. Y esto ya lo uso solo como para terminar. Lo único que hago es como que ponerme dos ganchos aquí abajo. De los que son... ¿Cómo le dicen? ¿Bobby pins? Aquí abajo para que no se me esté yendo todo el cabello en la cara mientras estoy explicando el video. Y ya. Hemos tenido una buena charla, ¿eh? Una buena conversación. Ah, ya, nos quedamos en los fantasmas, ¿no? Ya. No, tampoco le tengo miedo a los fantasmas. O sea, siento que no me pueden hacer nada, ¿me entiendes? Porque, a ver, me quedé en que yo creo que la energía positiva es más grande que la energía negativa. Que ningún científico venga a decirme lo contrario, ¿ok? Y ya. Donde hay luz no hay sombra. Y si tú eres luz... Pues... No, ¿dónde hay...? ¿Cómo era? No, porque donde hay luz sí hay sombra, ¿no? No. La luz genera sombra, pero no hay sombra. O sea... Me estoy enredando. Pero ya, o sea... Ya, eso. Si tú eres luz, ninguna oscuridad te puede... Te puede hacer nada. Así que no, no le tengo miedo. Tampoco es reto, ¿no? Mucho respeto de ambos lados. Por si acaso alguien... Este, me escucha, ¿no? Hay respeto, ya. Y eso ha sido todo. Me voy a terminar de peinar porque no estoy viéndome directamente. Creo que mi cabello estaba un poco... Pero... Como que de todas maneras le paso lo mismo. Le paso la plancha, lo hago para atrás. Y ya ahí medio que le voy dando formita y ya no hago más. Eso ha sido todo por hoy. Sígueme en mis redes. Ya sabes lo de TikTok, ya. Recomiéndame qué hacer porque de verdad que ahí no me hallo. En Instagram voy a hacer un poco más de contenido. Y acá en YouTube. Acá es la casa. Aquí vamos a estar siempre. La paso demasiado bien. Revisé el curso. Ay, al curso le he ido excelente, de verdad. Si te lo has perdido, ahí anda. Mándame un correo. Y métete en la lista de espera. Ahí me va a llegar tu correo y yo te voy a enviar toda la información del curso. Los métodos de pago. Ahora tenemos dos cuotas por si quieres ingresar así. Pagando en dos cuotas. Tienes la opción. Eso es todo. Nos vemos para la próxima. Y adiós.